El Pleno de Carácter Extraordinario Hace unos días comentábamos en el Pleno de 1 de febrero que próximamente íbamos a tener un pleno a petición de la secretaria y puesto que el enorme trabajo que está realizando nos lleva a agilizar todos los trámites pertinentes. Así que lo primero que quiero hacer es también agradecer públicamente la labor de nuestra secretaria y por ende también de los técnicos de esta casa para proceder a la solución de distintos puntos del orden del día que son de interés general de todos los calandinos. Así que sin más paso al primer punto del orden del día. Aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del albergue municipal expediente 107 barra 2024. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Buenos días muchas gracias paso a explicar este punto visto que con fecha 31 de enero de 2024 por providencia de alcaldía se argumentaba la necesidad de tramitar el procedimiento para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio del albergue municipal en aras de conservar un equilibrio económico en la gestión de los servicios públicos. Visto que con fecha 31 de enero de 2024 se emitió informe jurídico en ejercicio de la función de asesoramiento legal preceptivo comprobándose la viabilidad y legalidad del proyecto propuesto de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación así como las reglas internas que se aplican en esta entidad. Visto que con fecha 5 de febrero de 2024 se emitió por intervención informe en el que se evaluó el impacto económico financiero de la modificación así como el cumplimiento de la normativa aplicable y en particular los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Visto que con fecha de 5 de febrero de 2024 se emitió informe propuesta de resolución para la modificación de la ordenanza visto el dictamen favorable de la comisión de hacienda. Se propone el siguiente acuerdo. Primero aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de albergue municipal quedando la reacción del artículo 5 de la ordenanza de la siguiente forma. Artículo 5. Cuota tributaria y periodo de devengo. Alojamiento en temporada baja por persona y día 23 euros diarios. Alojamiento temporada alta por persona y día 29 euros diarios. Niños menores de 10 años 50%. Entidades públicas privadas con ánimo de lucro que promuevan y organizen actos y actividades a desarrollar en el municipio de Calanda y precisen alojarse a los participantes 15 euros persona y día. Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que promuevan y organizen actos o actividades a desarrollar en el municipio de Calanda y que precisen alojar a los participantes 12 euros persona y día. Constituyen temporada alta en los siguientes periodos. El mes de agosto, navidades del 24 de diciembre al 7 de enero, octubre del 10 al 14, semana santa de miércoles santo al lunes de pascua y celebración de las pruebas de campeonato de MotoGP en el circuito de Motorland de Alcañiz. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de Teruel, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las enlegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tercero, consideran el supuesto que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente expuesto que, de acuerdo con el artículo 17.3 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, quedará el acuerdo definitivo. Y cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muchas gracias, señora secretaria. Lo que se va a hacer con el albergue municipal, esto nace a raíz del trabajo, del esfuerzo que está realizando nuestra concejal responsable del área de turismo, en colaboración con ASAMME, en colaboración también con Motorland Alcañiz, en el cual Calanda también quiere, como municipio del Bajo Aragón, trabajar y ayudar para el desarrollo óptimo de las pruebas en el circuito y, sobre todo, en el hospedaje también de aquellos quienes deciden venir a ver esas pruebas o, en su defecto también, a trabajar ya en dicho circuito. Como digo, nosotros lo que hacemos a raíz de esta iniciativa, en la cual lo que vamos a dotar es de una mayor actividad al albergue municipal y lo que también queremos es establecer unas pautas, unos precios por uso que estén acordes con el consumo del mismo y que, por tanto, no generen ninguna negatividad hacia el municipio. Peor decir, si hay unos costos, pues hay que cubrirlos y, por tanto, en base a eso lo que queremos es que se dote de utilidad al centro, pero que no tenga un coste gravoso para todos los vecinos de la localidad. Así que, sin más, pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por ocho votos a favor y tres abstenciones, se aprueba el primer. No, perdone usted. Pasaríamos al segundo punto del orden del día. Dice, aprobar el nombramiento de María Laura Martínez Morer como representante de la Corporación Municipal en la Fundación Mindar Manero. Expediente 105 barra 2024. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. A la vista de los siguientes antecedentes, Providencia de Alcaldía, informe propuesta de secretaría y dictamen favorable de la Comisión Informativa, se propone el siguiente acuerdo. Acordar el nombramiento de doña María Laura Martínez Morer como representante de la Corporación Municipal en la Fundación Mindar Manero. Y segundo, comunicar este acuerdo a la Fundación Mindar Manero para su conocimiento y efectos. Pues, muchas gracias. ¿Alguna intervención? No. Bien, pues, bueno, en la labor que como alcalde ostento y la designación que hacemos como uno de los miembros hacia esa fundación del padre Mindar Manero, quiero decir que a fecha de hoy todavía costaba como designación a quien fue también nuestra concejal en la anterior corporación, a doña Gloria Simón, a quien, pues, quiero agradecerle primero todo el trabajo, todo el esfuerzo que ha venido realizando durante todos esos cuatro años al frente de la Fundación. Y, pues bien, eso es un ciclo que ya ha terminado, que termina hoy y por eso damos paso, pues, a quien va a ser nuestra representante, a doña Laura Martínez, pues también que agradezco su disposición y agradezco también toda esa labor tan importante y tan fundamental para el desarrollo de una fundación de la cual tenemos que estar todos los calandinos muy orgullosos por lo que genera desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico para el municipio. Así que, felicitarte, darte la enhorabuena y, sobre todo, pues, desearte muchos éxitos porque serán los éxitos de todos los calandinos también. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercer punto dice, aprobar la solicitud de ayuda para el proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo del agua, PERTE, digitalización del ciclo del agua, expediente 1128-2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Vista la convocatoria de las subvenciones con concurrencia competitiva para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y, ante la conveniencia de participar en dicha convocatoria, mediante el proyecto de digitalización del ciclo del agua en municipios de Huesca y Teruel de las cuencas hidrográficas del Eurio y del Júcar, mediante las actuaciones subvencionables, Visto el presupuesto total del proyecto, que asciende a 833.173,35 euros, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la convocatoria de subvenciones con concurrencia competitiva para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y concurrir a la misma con el proyecto de digitalización del agua en municipios de Huesca y Teruel de las cuencas hidrográficas del Eurio y del Júcar, cuyo presupuesto total asciende a 833.173,35 euros y contempla las siguientes actuaciones. Planes de emergencia ante sequía, presupuesto 1.306,89. Protocolo de aguas, presupuesto 1.750 euros. Planes para el fomento del uso del agua regenerada, 78.250 euros. Planes municipales de protección civil frente a situaciones de inundaciones, previsiones meteorológicas y sistemas de ayudas a la decisión, 1.750 euros. Estudio para el diagnóstico y control y gestión de fugas estructurales, 18.777,50. Actuaciones de mejora de la eficiencia, digitalización y monitorización centradas en las infraestructuras de captación de agua, 42.428,8. Actuaciones de mejora de la eficiencia sobre el sistema de abastecimiento, 442.289,75. Actuaciones de mejora de la eficiencia y monitorización sobre el sistema de saneamiento y depuración, 49.913,36. Actuaciones de mejora de la eficiencia y monitorización en los puntos de vertido de aguas residuales, 48.201,3. Actuaciones complementarias de mejora de la eficiencia asociadas a reparaciones y mejoras técnicas en los sistemas de abastecimiento, saneamiento y tratamiento de agua, 98.536. Instalación y mejora de herramientas de comunicación necesarias para el desarrollo de las mismas y, en especial, aquellas destinadas a la implantación de tecnologías y la información, 8.426,63. Desarrollo y mejoras de portales web de las administraciones responsables y operadores en general que permitan fomentar la comunicación digital con el usuario final y cumplir con los requisitos de transparencia, 10.250. Mejora o desarrollo de sistemas de información y herramientas digitales para el fomento de la gestión de la información generada, telegestión y telemando de las instalaciones e infraestructuras y mejora en la gestión digital del ciclo urbano del agua, 31.294,11. Segundo punto, autorizar y delegar el señor alcalde para cualquier firma y gestión que se requiera en relación con la subvencia. Pues muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? Pues tiene la palabra el señor Calve. Gracias, señor Herrero. Es innegable la realidad del cambio climático y sus efectos en el medioambiente y todas las administraciones deberían desarrollar proyectos y medidas para combatir este problema. Desde el Ayuntamiento de Calanda debemos perseverar también en concienciar a nuestros vecinos acerca de este problema, como he comentado, del cambio climático y también en la medida de lo posible desarrollar acciones para mejorar el consumo y la eficiencia del uso del agua en nuestra localidad. Es por esto que consideramos oportunas estas propuestas y esperamos poder recibir fondos para poder llevarlas a cabo. Muchas gracias, señor Galve. Pues bien, como ya se ha dicho aquí, pues bueno, es una convocatoria a la que se adhiere el Ayuntamiento de Calanda, otra más, y en la cual, pues cuando uno se presenta a una convocatoria, pues detrás de ello primero hay una labor del concejal delegado, en este caso el señor Palomo, pero también hay una labor infinita de los técnicos de las administraciones. En Calanda tenemos, por nuestra situación geográfica, optamos a muchísimas subvenciones y luego unas se dan y otras las recibimos y otras no, pero lo que está claro y de fuera de toda duda es el enorme trabajo que desde este Ayuntamiento se está realizando para acceder a todas ellas. Esta, concretamente, como bien se ha dicho aquí, es para el consumo óptimo del agua, ya está todo dicho, la situación pues cada vez es más alarmante a nivel nacional, ya no nacional, sino también en todo el mundo, el cambio climático nos aprieta y tenemos que adelantarnos ante esa situación y entre todos, y aprovechando también, pues que hay ese tipo de ayuda, de colaboración por parte de, en este caso, de los fondos europeos, de la Unión Europea, pues también es importante que los ayuntamientos estemos predispuestos y pongamos todo el interés en, como digo, pues optimizar la eficiencia de algo tan valioso como es el agua. En esta subvención, el Ayuntamiento de Calanda opta a recibir nada más y nada menos que 833.000 euros y más concretamente, o por resumidas cuentas, pues para la instalación de contadores digitales y sobre todo también, pues para el cambio de los filtros, en este caso, de la depuradora, de una de las depuradoras municipales. Así que, como digo, esperamos y deseamos que, bueno, después de los trámites pertinentes, pues el Ayuntamiento de Calanda se ha beneficiado de esta ayuda que resultará fundamental, como digo, para realizar obras que mejoren, sobre todo, la eficiencia y la optimidad del agua. Pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el tercer punto del orden del día y el cuarto dice dar cuenta de la revocación de delegación inter-orgánica del concejal delegado don Joaquín Palomo Bosque. Expediente 134 barra 2024. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Examinada la documentación que acompaña al expediente y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y 43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo. O sea, estoy dando cuenta del decreto de Alcaldía. Primero, revocar la delegación de competencias aprobadas por resolución de Alcaldía 2023-888 de 5 de julio al concejal don Joaquín Palomo Bosque, el cual perderá sus competencias como concejal delegado y, por consiguiente, dejará de tener la dedicación parcial del 35% y no percibirá los correspondientes saberes económicos. Segundo, comunicar la presente resolución al interesado. Tercero, publicar la presente resolución una vez aceptada o transcurridos tres días hábiles desde su comunicación sin expresa manifestación de no aceptación en el boletín de la provincia. Cuarto, dar cuenta de la resolución al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre. Pues muchas gracias. ¿Alguna intervención? No. Pues sí, no. Simplemente es dar cuenta. Pues bueno, simplemente, pues, claro, hay gente que me ha preguntado que si dejaba de ser concejal, Joaquín Palomo. No, no, no. El tema no es por ahí. Es un tema personal que tiene que deliberar y, por tanto, pues no puede, de forma legal, pues tener una serie de atribuciones o de competencias que, en este caso, pasarían al alcalde, pero que esperamos y deseamos que, en la mayor brevedad posible, vuelvan otra vez al titular de lo que es de agricultura y del deporte del municipio. Así que nada, simplemente, pues, desear que sea esto lo más rápidamente posible porque yo ya no quiero más competencia. No quiero más competencia. Bueno, pues, pues bien, una vez he llegado al último punto del orden del día, pues, simplemente, pues, agradecer nuevamente a los concejales, agradecer a quien nos acompaña, quienes nos ven a través del medio de comunicación de la comarca, y, sobre todo, pues, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a los técnicos y, en este caso, a la secretaria de este ayuntamiento por el enorme trabajo y el enorme esfuerzo que nos lleva a hacer plenos muy asiduamente y eso es bueno porque quiere decir que se dan solución o se intentan dar los pasos necesarios para dar solución a los problemas que tienen los calandinos. Así que, por mi parte, por nuestra parte, nada más. Muchas gracias y muy buenas tardes. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.